Ahora, por último, vamos a hablar de algo interesante. ¿Y qué son? Son las cajas directas porque voy a mostrarles ahora un ejemplo muy chévere. ¿Qué son las cajas directas? Son aquellas que nos bajan la impedancia de un instrumento o de un cable de línea para poderlo conectar por medio de micrófono o de nivel de micrófono. ¿Para qué se hace esto? Por varias razones. Por ejemplo, yo tengo una consola, no tengo entrada de alta impedancia, pues utilizo una caja directa y conecto mi línea directamente a mi consola. Conecto la línea directamente a mi consola y va a llegar a buen nivel, no va a saturar y va a funcionar muy bien. Además, puedo utilizar el preamplificador de esta consola generando un mejor sonido. Así que si yo voy a conectar mi guitarra, utilizo esto y la conecto después a un preamplificador de mucha calidad. Se puede utilizar por esta razón también, no solo porque no tengo más entrada, sino para darle la naturalidad o la calidad de ese preamplificador a mi guitarra, a mi bajo. ¿Sí? Muy chévere eso. Así que lo explico. ¿Por qué? Porque voy a hablar ahora de otro tema rápidamente para que no se alargue mucho el video. Vamos a durar un minuto en este clip. Tenemos esta guitarra y voy a agregar un amplificador. Cambia el sonido. Ahora yo les quiero mostrar cómo suena dependiendo de dónde yo coloque el micrófono. Lo voy a acercar, miren, si hago aquí se aleja, si hago aquí se acerca y lo voy a poner en el centro. Escuchemos. Y ahora lo voy a ir moviendo hacia afuera. Miren. El sonido hacia el centro del parlante es más agudo y hacia afuera es más grave. ¿Por qué? Porque hacia afuera estoy cogiendo todo el movimiento de aire del parche y hacia adentro solo las pequeñas vibraciones, por lo tanto, van a ser más brillantes. Si lo alejo ahora. Suena el micrófono más íntimo, con más bajos o con menos bajos, pero más brillante, con más cantidad de armónicos, entre más lejos esté y entre más cerca, con más bajos, con más intimidad. Les puse este ejemplo para que puedan escuchar cómo cambia el sonido con sólo sabiendo dónde voy a colocar el micrófono. Así que como productores o como técnicos, ustedes tienen que saber que si quieren más bajo van a colocar el micrófono más hacia afuera del parlante. Si quieren menos, lo ponen hacia el centro o si quieren unir las dos, utilizan dos micrófonos, uno afuera y uno adentro, y así van a generar todo el rango que genera ese amplificador. Y eso no sólo aplica en los amplificadores, sino en general entre más cerca, más íntimo, entre más lejos, más distante, pero más real. Así que tenemos que pensar todas estas cosas a la hora de colocar los micrófonos. Gracias. Gracias.